Hola, me llamo Cristiana y detrás de mí está la IONIQ 5, el revolucionario nuevo coche eléctrico de Hyundai. Y te voy a dar un adelanto de cómo funciona. ¡Vamos! Basado en la nueva plataforma EGMP de Hyundai dedicada a los vehículos eléctricos, el IONIQ 5 se las arregla para contener mucho espacio en este exterior minimalista. Para almacenamiento tienes la flexibilidad tanto de un maletero tradicional como de un maletero delantero, aquí, bajo el capó. Con una capacidad de 57 litros es un excelente lugar para guardar tu cable de carga. Esto te deja con el uso completo del espacioso maletero que se abre sin manos, con la llave inteligente. Con una capacidad de almacenamiento de 527 litros, ampliados a 1587 con los asientos traseros bajados, no tendrás que luchar por el espacio, incluso con una gran familia. Y para aquellos que buscan mover algo un poco mayor, el IONIQ 5 tiene capacidad de remolque de 1600 kg, que es excepcionalmente alta para un coche eléctrico. El IONIQ 5 aprovecha al máximo la mayor flexibilidad que ofrece la plataforma dedicada EGMP, proporcionando una variedad de prácticas opciones de almacenamiento para adaptarse a tu estilo de vida. Gracias por ver este vídeo de YouPersa. Suscríbete para no perderte nuestras novedades y síguenos en redes sociales. Y no olvides dejar tus opiniones y sugerencias en los comentarios.